Alejandro Sanz sigue siendo una caja de sorpresas. El artista acaba de crear junto a su esposa una marca de ropa que estará disponible el próximo otoño. Pero para ir abriendo boca, acaban de presentar una colección cápsula para una plataforma de venta online. Solo Moda habla con ellos en exclusiva sobre este nuevo proyecto. Alejandro Sanz es uno de los cantantes y compositores españoles que más éxito ha cosechado no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Su música ha conquistado los oídos de miles de seguidores y el artista ahora pretende llegar a ellos de una manera muy diferente, mediante rosas y beats. La firma de moda que ha creado junto a su mujer, Raquel Pereira. Esto es una aventura, una nueva aventura que queremos comenzar. Quería además que aglutinara un poco lo que es la moda, esa parte de rosas y la parte de la música, esos dos beats. Me parecía que era bonito juntar esos dos conceptos y probar a ver qué pasaba. Hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de una estructura maravillosa que es la de Ebay. Ellos tienen una estructura, yo creo que el número uno a nivel mundial para distribuir cualquier producto. Una excusa perfecta para hacer una puesta a punto en el armario de ambos y dejar que sus vidas se llenen de moda. Yo siempre he sido un desaliñado, esa es la verdad. Esto es como una ayuda genial para mí, porque finalmente puedo tener gente a mi alrededor y un equipo que me va a ayudar bastante a la hora de vestir. Pero aunque Alejandro se califique como desaliñado, tiene claro que sobre un escenario la imagen que proyecta un artista es fundamental. Y en ello la moda tiene el papel protagonista. Siempre la moda es muy unida al mundo de la música. Obviamente es muy importante para la gente que escucha determinada música sentirse identificado de pleno con un artista, con su forma de vestir, con su forma de actuar. Cuando te vas a arreglar, cuando te vas a arreglar para subir a un escenario, pues es como cuando te vas a arreglar para ir a una cita en concreto, para un evento especial. O sea, no te viste como para... Si estás en casa, pues cualquier cosa vale prácticamente, ¿no? A pesar de llevar decenas de sesiones de fotos y videoclips a su espalda, en los que confiesa que disfruta vistiéndose para la ocasión, el día en que el cantante recuerda haberse visto más guapo en su vida, fue lejos de cualquier estudio. Yo me sentí muy guapo el día de mi boda, fíjate. Yo ese día me sentí un poco... un poco atractivo, fíjate, te lo tengo que decir. No, 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 me gustó. Estaba cómodo. Sobre todo es que cuando estás cómodo, es cuando mejor te sientes, ¿no? Un día muy especial para ambos, con una novia poco presumida y un vestido atípico, que aunque sea difícil de creer, Raquel compró por internet. Busqué en internet algo, vi ese traje, me gustó y lo encargué. Y me llegó como tres o cuatro días antes de la boda, me lo probé, me gustó y tal cual. Un ejemplo de la unión de dos personas y de dos mundos, como son la moda y la música, en un proyecto común al que deseamos la mejor suerte. Por hoy hemos terminado. Recordad que os espero mañana a la misma hora.